Hola de nuevo, os voy a hacer una breve explicación de algunos de los modelos CARA, el modelo alto de gama de Falcon, que considero pueden ser bastante interesantes. Tenemos disponibles 7 modelos de casting y un modelo de spinning, todas con una terminación y acabado excelente. Los que conocen la marca saben que realmente es un producto de muy buena calidad y en relación calidad-precio, pues también estupendo. Los 7 modelos de Falcon CARA podríamos agruparlos en 4 tipos, las cañas más específicas para GIG en 7.4, 7.3, modelos versátiles y polivalentes que podrían servir para chatter, spinnerbait, señuelos un poco intermedios y modelo de cranbait, dos modelos de cranbait y un modelo de spinning. Empezando por los modelos de GIG, tenemos la 7.4, que es la denominada heavy cover, es una caña de acción heavy también de flexibilidad fast hasta una onza, muy versátil, porque fijaros que de media onza a una onza metéis una cantidad de señuelos tremendo. Podéis utilizar muchísimos de ellos. Muy chula, muy bien terminada. En 7.3 tendríamos la amistad, el modelo amistad que es de acción heavy también, flexibilidad fast, es uno de los más conocidos de la marca Falcon, gracias a su popularidad para pescar sobre todo con GIG. Es hasta una onza y media, con la cual te permite unas clavadas extraordinarias. En cuanto a cañas polivalentes, tendríamos la All Around, que como su nombre indica vale absolutamente para todo, es una caña de 3 octavos a 3 cuartos, MH, acción moderate fast, bastante chula, con una flexibilidad muy 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 interesante. La Fines GIG, que la Fines GIG, los que no la conocéis, os la recomiendo. Realmente se llama Fines GIG, pero no está indicada para Fines GIG, está indicada para todo tipo de señuelos, acción MH también, moderate fast, de 6'10, una caña extraordinaria que te permite hacer unos skippings super chulos, de mango, digamos, en dos tramos de descubierto y luego tenemos el modelo 7'2, una caña también MH, flexibilidad fast, hasta 3 octavos. Esta yo la utilizo muchísimo para spinners ligeras y me funciona realmente bien. Cañas de crambids, tenemos dos modelos, la Deep Runner de 7'3, también de flexibilidad medium, para crambids de babero largo, tiene mango largo, evidentemente, son las cañas de crambids para lanzar a dos manos, suelen ser de mango largo, y la Cranker, modelo de 7 pies, muy chula, en terminado y acabado. Medium, acción Medium, flexibilidad Medium, una caña super chula también para pescar con paseantes y señuelos de superficie. Y este año como novedad hemos traído la Medium, la M Spin de cara, que es una caña de un 16'1, un cuarto de onza en 7 pies, acción Medium, flexibilidad fast. Como dato característico, os diré que esta es la caña que utilizó Jason Christie para ganar el Bassmaster Classic hace varios años, utilizando el FFS Minnow de Jum, con una pequeña Jig Head, con esto decía todas las mañanas el cupo antes de ir a luego a por petardos pescando con Jig. O sea que un poco básicamente estos son los modelos que tenemos disponibles ahora mismo en cara, algunos llegarán el mes que viene, algunos modelos nuevos también, pero básicamente esto está disponible y confiamos sea un producto de vuestro agado. Saludos a todos.